Buenas a todos, me llamo Sevio, y tras una buena temporada sin aparecer aquí delante de esta cámara tan guay, por fin, por fin he conseguido una cosa digna de mencionaros, y la cual os voy a enseñar ahora mismo. Y es que, no os fijéis en esta cama mal hecha, porque me llamo Riven, se ha ido de viaje, y yo he estado cuidando de su habitación, por así decirlo, sí, cuidando, ya sabéis, cuidando, esos son mis comillas como camiones, pero sí, es Navidad, ¿y qué significa Navidad? Sí, Papá Noel y esas tonterías y villancicos que todos odiamos, pero sobre todo, regalos, sí, regalos. ¿Y por qué estoy tan desenfocado? Porque estoy muy cerca de la cámara. Regalos, mi regalo para Riven es, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hermanos, abrid de esa cosa y tiradme en la cama, gracias. Será una Xbox 360 con la edición de Halo 4, limitada, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que Riven siempre odiaba la Xbox, la odiaba, porque tenía la forma de mis ojos. No, pero tenía su Play 3, que está ahí, su segunda Play 3, de hecho, y tenía su tele, tenía su PlayStation A y demás cosas, pero básicamente, odiaba la Xbox, así que se la decidí arreglar para Navidad, aquí está. Y, básicamente, ¿cómo os incumbeis vosotros? Pues, de ninguna manera, porque Riven no tiene capturador, así que no hará vídeos de la Xbox, simplemente quería fartar un poco de mi regalo tan guay, ya sabéis. En fin, procederemos con la ayuda de mis manos a desempaquetar este artefacto. Lo primero, obviamente, es quitar la bolsa, pero también, obviamente, mis manos son una mierda. Aparte de estas que me están aguantando ahora mismo, de hecho, se me está cayendo la pierna, tengo que cosérmela con la ayuda de mis manos. Manos, tiradme a la cama, por favor, gracias, adiós. Bueno, ahora mis manos van a abrir esta bolsa, esta, esta, esta sí, manos, correcto, esta. Y van a sacar sedición tan ansiada por muchos, que regalaré a mi amo porque sí, porque quiero. No veáis el ticket que tiene códigos secretos del CCA y demás cosas. A propósito, mientras estoy abriendo esto, que no sé si se escucha siquiera, si alguno de los fans quiere ver vídeos de Halo, o de la Xbox en general, o incluso de la Play 3, ¿por qué no? Voy a bajar la cámara. Yo no, las manos, ya sabéis, yo no puedo bajar cosas. Si alguno de vosotros quiere ver vídeos de estas consolas, ya sabéis, estamos en Navidad, los regalos son bienvenidos, y Riven no tiene una capturadora. ¿Qué significa eso? Pues que, nada. Y sí, básicamente, esta es la versión Xbox 360, edición limitada de Halo 4, con los dos manditos, a ver si puedo hacer un poco de zoom, no puedo porque estoy ocupado. Los manditos, el Halo 4, la consola un poco pintada y algunas cosas más. Además, es una edición bastante grande, de 320 GB, eso es bastante guay, aunque no sé si voy a utilizarlo siquiera. Y tiene el arte del jefe maestro ahí, mirando hacia la mano que uso para abrirle. Está suplicando, no me abras, véndeme un eBay por 400.000 euros. Pero no voy a hacerlo, porque es un regalo para Riven. Eso sí, aviso que no está del todo precintada, más que nada porque, ya sabéis, la he comprado en otro país y quería ver si todo funciona bien. Y eso solo se puede ver abriéndola. De hecho, me ha parecido curioso que la caja estuviera en francés e inglés. Y por eso le pedí al dependiente que la abriera, porque ya sabéis, yo no puedo sin mis manos. Y me la abrió y, curiosamente, todo lo de dentro estaba en castellano, así que ninguna preocupación. Lo primero es lo primero y está un poco hecho mierda. Pero es el headset que está incluido en esta versión y creo que ahora lo están incluyendo en todas las versiones de la X360. Es un headset normalito con un auricular y un micrófono de los malos. Pero bueno, vale una veintena de euros y aquí viene gratis. Lo que no he podido descubrir es dónde demonios se mete este conector de menos de 3,5 milímetros, de hecho. Si lo pudiera comparar ahora con uno de 3,5, veréis que este es mucho menor. Y con lo cual no sirve para un PC convencional, a menos que tengas un adaptador. Que, vamos, un adaptador te costará lo mismo que esta cosa para PC. Fuera. ¿Y qué más tenemos? Los manditos, los manditos de la edición especial. Son bastante guays. A mí me gustan mucho porque he leído críticas muy malas acerca de los mandos nuevos de la X60 Slim. Que son de plástico negro pero glossy. Y dejan unas marcas terribles de los dedos de las manos como las mías. Y este, sin embargo, es más bonito. Tiene cositas brillantes. Eso nos gusta a las urañas y demás cosas. Y además es semi-transparente. Con lo cual podemos ver cosas tan interesantes como los motores de vibración que hay dentro. Y que aún no he podido apreciar en movimiento. Pero seguramente sería la hostia verlos. Y bueno, aquí te viene el Halo 4 y demás. Como me he enterado bastante tarde, la verdad. Porque era un usuario de la Play 3 de muchos años. Tienen baterías. Baterías que se llaman pilas en realidad. Pero son pilas. Pero bueno, eso se puede solucionar comprando pilas recargables. O creo que hay cables que te recargan las pilas que hay dentro directamente. Que se conectan por aquí. No tengo ni idea. Pero básicamente este es el mando. Hay dos unidades de estas. Pesa bastante, me he fijado. Y se supone que es el mejor mando creado para una consola desde el inicio de los tiempos. Así que espero que sea verdad porque... Vale nada para estar. Fuera el mando... Aquí hay otro creo. Sí, aquí está el segundo mando. Es idéntico, no voy a enseñarlo. A ver qué más hay aquí. Aquí no hay nada. Por cierto, yo estoy en el fondo tumbado. No os fiquéis. A mí esto es una bolsa vacía que no sé por qué está ahí. Un trozo de poliestireno que también está ahí. Instrucciones que, curiosamente, en las instrucciones tan arrugadas, en ninguna parte pone cómo conectar el conector, valga la redundancia, del micrófono. Así que no sirve en una mierda. Esta cosa tan arrugada se supone que es información importante. Ya veis qué uso le doy. Veamos qué más hay aquí. Oh, una cosa bastante importante y es el Halo 4. Como podéis ver, perfecto. Castellano, compra, promocional, prohibido de venta. Os lo voy a vender por 50 euros si queréis. Totalmente en castellano, como podéis ver. Y todo lo de atrás viene en castellano. Y la caja, repito, está en francés y en inglés. No sé por qué lo han hecho, pero así es la cosa. Y bueno, también me he fijado que dentro hay dos DVDs, aunque ahora mismo solo hay uno porque el segundo está en la consola, porque ya lo he probado. Y esto es bastante curioso para un usuario de la Play, porque nosotros no tenemos DVDs, tenemos Blu-ray. Coges un juego cualquiera de los más enormes y tienes un Blu-ray. Nunca tienes más de un disco dentro, a menos que haya algún disco de contenido adicional. Esto es una cosita de garantías o de no sé qué mierdas que nadie lee. Vamos, que lo tiras directamente a la chimenea, pero si no es frío en este invierno tan caluroso, valga la redundancia o valga la contradicción. En este caso, bolsitas sueltas y cables, cables. Los cables nos gustan, pero este en concreto no, porque es un cable para alimentar la consola. Más bolsas. Este es un conector de componentes a Euroconnector. Bueno, lo saco porque no veis una mierda, me temo. Ya sé que soy un mal desempaquetador, porque no es mi especialidad. Yo hago Let's Plays y demás cosas. Bueno, en particular yo, que es el muñeco que está ahí al fondo, contesto vuestras preguntas, que por cierto no me estáis mandando. Pero bueno, volviendo al tema. Componentes a Euroconnector. ¿Quién no usa esto? Nadie absolutamente, porque todos usamos HDMI, que de hecho no está incluido en esta versión. Bueno, esto es el enorme adaptador de corriente que tiene la X360, porque según he leído, la Play prescinde de este bloque enorme, porque lo tiene incorporado dentro. No sé cómo lo han hecho tan pequeño en la Play, porque la Play incluso es más pequeña que la X360, pero aquí estamos con este conector. Lo curioso es que no pesa prácticamente nada, y como nunca lo veremos, y yo no quiero transportar la 360 a ninguna parte, no es que me importe mucho. Pero bueno, ahí está. La segunda parte del cable de corriente, que bueno, también está. Ah, no, esto no es el cable de corriente, ¿qué digo? Ya lo estoy haciendo fatal. Esto es el campo, ¿de qué estoy hablando? ¿En qué estoy pensando? En campos, este es el conector de componentes, como hemos podido ver, que se puede conectar directamente a la tele si tienes una entrada de componentes, o el conector que hemos visto antes. Y por la otra parte tiene el conector patentado, no lo sé, de la X360, que no encontráis en prácticamente ninguna otra parte. Que bueno, yo lo he usado en el hotel para ver si funcionaba, y nada más. Aquí no hay nada más, me temo. Pero nos queda una cosa levemente importante, quizás a alguien la importe. A mí personalmente no, yo esta cosa no la usaría para nada. Que es la consola en sí misma. Está curiosamente empaquetada en una cosa que puse yo, y básicamente es así. Es una consola bonita, semi-transparente. Otra vez podemos ver el enorme... ¿Cómo se llama? ¿Por qué iba a decir motor? Pero no, el enorme hélice del ventilador que se supone que refrigera la Xbox. Que bueno, se supone porque esa parte se calienta un montón, aunque he leído por ahí que no sufre del Red Ring of Death, que es una cosa que sufrían un montón de X360, y básicamente no tenían solución, tenías que cambiar tu consola. Tiene un disco duro, como ya dije, de 320 GB, que creo que me bastará para toda la vida, al menos hasta que saquen la nueva generación de consolas, porque vamos, en mi Play 3 Slim tengo 120 GB, y creo que aún no he llegado a ocuparlos todos. Eso sí, yo voy borrando cosas y no me bajo muchas pelis, ni nada por el estilo. Y bueno, veis que el diseño ha cambiado ligeramente de la FAT. No es mucho más pequeña, eso sí, sí que es más ligera, lo cual no se nota muchas horas sin tener la FAT para comparar, y bueno, vosotros ni siquiera podéis verlo, porque estáis viendo un vídeo, no tocándolo aquí en vivo como yo, y tenéis envidia de mí, a menos que tengáis una consola superior, como la Wii U, la cual, por cierto, no quise comprar. Teniendo elección entre comprar esta y la otra, elegí esta. Quizás lo haya hecho mal, pero quizás no. Vemos que detrás están todos los conectores que he mencionado, el de la corriente, el de la salida de audio digital, el conector patentado ese de vídeo, el conector HDMI, el de Ethernet, el auxiliar, que este creo que era para Kinect, y tres USBs. Por delante también tendremos dos USBs más, que están detrás de esta trampilla, y supongo que por ahí, por alguna parte, tendrá que estar el conector del micrófono, pero no tengo ni idea porque no lo encontré. Y bueno, básicamente tenemos la típica, la típica pegatina de no mover la consola cuando hay un disco dentro, porque ya sabemos todos cómo puede acabar la cosa, y básicamente con un disco súper rayado. Y nada más, esta es la consola, está bastante bien, tiene un diseño curioso, sobre todo, repito, que me encanta que el diseño sea distinto al del Xbox 360 Slim original, porque la original sigue teniendo ese plástico brillante, que deja un montón de marcas, y tiene un acabado bastante barato para mí, no sé, yo lo veo baratito. Esta, sin embargo, sí que parece más profesional, aunque yo no sea un fan de Halo, me temo, seguro que ahora me vais a petar a negativos, porque nunca tuve la Xbox, me temo, nunca, 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 y nunca pude jugar a ninguno, excepto al primero, las primeras misiones en un PC antiguo, que ni siquiera sé dónde lo he conseguido. Pero aquí tiene el Halo 4, lo voy a empezar un poco, voy a jugarlo, si me interesa, y que seguramente me interese, porque todos decís que es la hostia de juego, me compraré la edición aniversario del primero, y luego si consigo alguna copia del segundo para la Xbox original, que se supone que esta maquinita lee también. Y bueno, luego a Ben Office quizás me deje el 3 y el ODST, DS o como se llame, no sé cómo se llame, el Halo Reach también, no sé, yo me lío con esas cosas. Y básicamente no hay nada más en el paquete, ya habéis visto todo lo que hay, no hay KBS HDMI, no hay ninguna cosa adicional, os lo demuestro, no hay nada más. Aunque bueno, no es una demostración muy factible que digamos, ya que la he abierto antes de enseñarosla aquí, pero creía que sería interesante para vosotros ver cómo estaba organizado todo en esta caja, y qué es lo que contenía más que nada, aunque seguramente esta caja ya tendrá 30.000 años, y todos habréis visto lo que hay dentro de sobra. Ahora haré un pequeño clip de comparación de tamaño entre la Slim y la X360, y luego me despediré de vosotros, me temo. Y aquí están las dos protagonistas de nuestra serie, lado a lado. Como podéis ver, mi Play 3 está un poco hecha polvo, literalmente, porque lleva años ahí sin ser limpiada nunca, porque soy un mago de mierda. Y vemos que la Play 3 no es mucho más pequeña en cuanto a tamaño, pero sí que es algo más pequeña. Y en cuanto a peso, se podría decir que es un poco más pesada. No tengo los datos correctos en mi memoria guardada, lamentablemente, porque tengo solo un giga, y ahora mismo tengo la película Tron repeada en una calidad bastante mala. Así que no puedo deciros los datos reales del peso de cada consola, pero según lo que he mirado yo ahora mismo, cogiendo las dos en cada mano, creo que la 360 es ligeramente más ligera. Redundancia redundante. ¿Y eso por qué? Pues seguramente será porque esta consola, la Play 3, tiene esta cosa dentro. Esto cabe aquí. Y esto está fuera. Y bueno, también sabemos todos que las ventajas de la Play 3 respecto a la X360, las más indiscutibles, desde luego, son el Blu-ray que tiene dentro y un procesador ligeramente más potente. En cuanto a la X360, tiene una gráfica más potente, así que al final, quedan súper equilibradas, teniendo en cuenta que la mayoría de juegos son multiplataforma, excepto exclusivos guays como el Halo, o el Uncharted, el Gears of War, el Killzone, y cientos más que no me interesan, aunque bueno, seguramente los tendré todos al final. Pero bueno, lo dicho, esta es la X360 que acabo de comprar, me viciaré un montón de esta consola, espero, si tenéis algún donativo que donar. Otra vez la no un donativo, tío, qué mal hablo yo. ¿Dónde estoy, por cierto? Estoy aquí tumbado en alguna parte. Aquí estoy aplastado detrás de un montón de cosas. Si queréis donar algo al canal en forma de capturadoras o juegos de la Xbox original, sobre todo el Halo 2, que no lo encuentro en ninguna parte, podéis mandarlos a la torre CCA, dirección CCA Town, número 1, calle Eusebio, obviamente. Y bueno, si alguien quiere ver el resurgir de la serie de Eusebio, dice, por cierto, seguramente ninguno de los casi mil suscriptores actuales de Riven conocerá esa serie, pero los más fieles lo harán. Y si vosotros queréis ser los más fieles, buscad de qué trata. Si alguien quiere ver esa serie de vuelta, que deje un comentario ahí abajo. Y si no, que os den. Era Eusebio en un especial del canal de Riven. Espero que os haya gustado, como siempre, dadle like, favorito, y suscribíos a mi canal. O como os plazca.